Bueno, pues la idea es que tenemos una cuerda, esto lo hemos hecho, su tope de nudo, va más o menos a la mitad, marcamos el centro, comprobamos que está bien visualmente y al tacto, la cuerda, he puesto dos mosquetones, para que veamos, a diferencia, este tiene ergonomía, pero porque tiene dos movimientos nada más, girar y esto es para atrás, y ahora este es de rosca, que tardamos mucho más en manipularlo. Los dos en las cabeceras, mi consejo es que sean de acero, porque tienen más resistencia. Bueno, pues, una solución inicial, si vamos a descargarnos, por ejemplo, por la cuerda de la izquierda, pues una solución inicial es que el primer anclaje sea el que viene más bajo, sea el que viene más bajo, y ahora rediccionamos esto y lo echamos para arriba. Entonces, el segundo nudo, o el segundo 8, lo pondríamos en este de aquí arriba. Entonces, poniéndolo así, aunque el 100% de la carga viene a este nudo, que por aquí hay algo que... Aunque el 100% de la carga viene a este nudo, si se cae, como esto está más alto, y aquí hay poca comba, pues prácticamente toda la carga vendrá al seguro. El problema que tiene esto es que este anclaje siempre trabaja al 100%, ¿vale? Y este no. ¿Vale? La forma del mosquito es interesante que siempre cargue. Esta forma trata de mandar la carga aquí, a la zona de aquí. Trate siempre de mandarla aquí. Y el este. Entonces, pues, a lo mejor podríamos hacer, aunque a mí me gustó más, el nudo del 8, podríamos hacer aquí un vallestrinque. Podríamos hacer un vallestrinque. ¿Cómo se hace un vallestrinque? Se le da media vuelta, se mete, se mete, y ahora se da otra media vuelta. No. Ha salido un nuevo dinámico. Ahora se va a salir, creo. Y ahora aquí, otra media vuelta. ¿Vale? Ahora aquí tendríamos un vallestrinque. Problema del vallestrinque, cuando, si este es de donde estamos colgados, esto se va a apretar aquí como un demonio. Tardaríamos siempre que la carga venga lo más pegada posible al eje del mosquetón. Y aquí caeríamos poco. Pero, esto no lo recomiendo porque se queda muy apretado. Prácticamente sin peso, se queda apretado. ¿Ventaje que puede tener? Pues que resbala como unos 400 kilos y daría como algo de elasticidad a ese anclaje. Ahora podríamos hacer, una cosa intermedia sería hacer un mariposa. Mariposa en en este hueco que se nos queda aquí es simplemente por donde vamos a pasar el nudo. Este, por ejemplo, mariposa, pues se me ha quedado un poco largo. y aquí pues creamos un factor de caída aquí de un anclaje a otro. Este anclaje trabajaría al 100%. Lo bueno que tiene el mariposa es que es direccional. Trabaja aquí en este sentido, este mantiene la dirección y este mantiene esta dirección. Entonces, podríamos arreglarlo un poco tirando de aquí tirando de aquí. Ahora seguimos el nudo tirando de aquí y podríamos llegar a hacer que trabajaran casi los dos anclajes. Entonces, aquí un poco la carga está más repartida. La carga está más repartida si alguno de los anclajes no nos ofrece suficiente fiabilidad aquí repartiremos la carga. Si la carga está en vertical y esto estuviese bien repartido, aunque uno por estar más bajo y el otro más alto uno va a tener más elasticidad que otro y por lo tanto siempre va a cargar más. Yo creo que en el que se queda más cerca pero suponiendo que están a la misma altura y son iguales que regarían los dos iguales al 50%. Si está en vertical si lo vamos abriendo si lo vamos abriendo pues en los anclajes se genera más tensión. Entonces, aquí a lo mejor tenemos 100 en vez de ir 50 y 50 pues van 70 y 70. Si lo abrimos así pues podemos llegar a transmitir 200 y pico a cada anclaje el doble que esto. ¿Vale? Pues esto sería por ejemplo una solución. Otra solución para equilibrar bueno esto sería así y luego podríamos reenviar esto como forma de seguro a otro lado siempre que podamos pues que se quede alto también ¿Vale? Que vayan como un poco como en cascada una forma también de equilibrarlo de equilibrar el el nudo pues sería haciendo un 8 un 8 con orejas que es muy sencillo de hacer yo creo que es de lo mejor un nudo bastante bastante práctico porque equilibra equilibra bastante bien ¿Cómo se hace? pues cogemos y vamos a hacer un 8 a tratar de hacer que quede bien hacemos un 8 y en vez de hacer un 8 normal ¿Vale? hacer un 8 normal pues vamos a coger un poquito más de cuerda para que tenga bastante asa y en vez de hacer un 8 normal pues lo que hacemos es que metemos metemos el seno o estos dos senos metemos estos dos senos y ahora cuando está así cuando está así este lo volteamos por delante y pasa por aquí por delante ¿Vale? entonces siempre colgamos en el más alto pero un mosquetón que se vea colgamos en el más alto y luego colgamos en el más bajo y ahora regulando regulando pues ponemos este a su altura y ahora simplemente vamos a tirar para abajo y vemos como por arte de magia casi por arte de magia se queda perfectamente equilibrado ¿Vale? entonces tendríamos 50% 50% y este pues iría este extremo lo podríamos reenviar a otro sitio para tener un poquito más de seguridad ¿Vale? este iría por ejemplo a esta cinta ¿Vale? entonces aquí esto tiene estos dos anclajes trabajan al 50% si se va uno hay muy poco factor de caída y si este lo ponemos en alto así pues también quedaría recogida y esa es un poco la idea que quería transmitir pues de las cabeceras ¿Vale? pues listo